Juntos, Erickson, una vez más te agradecemos por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme otra vez la oportunidad. La primera mitad fue más pasiva, más pasiva, porque tenía que venir a hacer el trabajo de Ricky. Y desde que entré a los camerinos, el profesor me dijo, oye, suelta Ricky y haz tu juego ahora y coge tu confianza para que puedas jugar tu juego. Bueno, hablando de Ricky, hablando de Ricky, pero cuéntanos, ¿te sentiste un poco presionado al principio tomando en cuenta que te estabas enfrentando a un jugador veterano como es el caso de Alvin Abreu? Bueno, al principio me sentí un poco presionado como siempre, siempre voy a sentir un poco de presión. Pero no le tengo miedo a ningún rival, yo sé que él es un veterano y mi veteranía yo la tengo en la juventud, que me da mucha fuerza y mucho coraje y mucho valor para poder hacer lo que yo sigo haciendo siempre. Erickson, se vio a Alvin Abreu en los últimos minutos, definiéndote muy bien, bien pegado, una defensa bien férrea. ¿Cuáles fueron los ajustes para tú hacer tu juego luego de ahí? Bueno, mi ajuste fue cuando el profesor me sentó y me dijo, Alvin te está empujando, tienes que usarle un poco más la velocidad, que él tiene más cuerpo que tú. Mientras tú uses la velocidad, él no te va a agarrar ni te va a quitar otra pelota más. Eso fue lo único. Bien, muchas gracias Erickson Sánchez por la entrevista. Gracias a todos.